La Comisión de Honor y Justicia en relación a una conversación donde se escucha a la alcaldesa apoyar a la candidata de QIA por el pánico asesivo de QIA. Y bueno, pues se habló de la inteligencia artificial, ustedes no saben cómo son más expertos en esta materia y la comisión determina que ella siendo un personaje activo de nuestro movimiento apoyando a la candidata del bloque opositor de Morena, pues es una alta traición a nuestro movimiento. No se comunicó ella con usted. Pero eso procede a su expulsión por parte de la Comisión de Honor y Justicia y pues es un tema interno de pasión. La reforma ahí está, ahí está la respuesta, lo estamos viendo, ahí está la respuesta. Este es un caso muy sencillo, muy honoroso, y todos los días, todos los días, yo no veo la mesa de seguridad, como todos los días. Dejan en libertad a los jueces, por cualquier situación. Y más, ya sabemos cuáles son los jueces y cuáles son los magistrados que van a ser. Y luego son los mismos que salen a ruedas de prensa, que deberían de preguntar, ¿cuántos generales ha contado? Ahí está, ahí está, ahí está. Ustedes no tienen la corrupción ni enseñan un poder en este país corrupto, es el poder judicial de la población. No es el ejecutivo, no es el ejecutivo. Y ahí se han hecho grandes esfuerzos. También deberían de existir los mismos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de declaraciones patrimoniales. Ahí es el poder judicial de la población. Hemos vivido todos. Y además, voy a hacer un día nada más a dar una vueltecita por ahí. Ahorita no, porque están en paro. Pero, este, a que vean la opulencia, las banalidades. Creo que hasta el fin o la vida no les da a la publicidad de él. Imagínense.